¿Qué pasa con tu fila? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos a un nuevo vídeo Vamos a enseñar a hacer la máquina de colores de sal Sí, esto es de nuestro vídeo anterior Tendríamos que subir un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y ahora venir para acá, sí Esto sería así No, esto para aquí te paga Por lo que yo no mal recuerdo Así Era una plataforma de dos Aquí tenía una cosa Aquí, pero uno más para atrás En plan, esto aquí Pero lo otro aquí abajo Aquí así Ahora se debería de poner esto Aquí podríamos poner esto Aquí o aquí Pero cordón lo pone aquí Muchas veces aquí Tenemos que poner esto y comunicarlo con esto Luego tenemos que poner esto aquí Así, taparlo todo Esto no Taparlo Aquí Ahí Ahí Otro peso ahí Ahí Así, ¿no? Una cosa así Sé que el del cordón es desatado Está más abierto Pero Así no soy bien Entonces llegaría aquí Y caería para abajo Este es el primero Para que se automáticamente Podría poner en plan Tipo Este me ha caído Un botón Para cuando le dé Se recoja otra vez Bueno chicas Vamos a terminar también otro vídeo por aquí Dale like, favoritos Y un saludito Hasta luego Adiós Perdí mi TNT La perdí nomás La perdí nomás No la perdí nomás No la perdí No la perdí Eh Eh ¿Qué creí? ¿Que iba a petar esto? No Me petaré abajo Eh Adiós Fail con la TNT Adiós Que os vaya bien En estas clases Uuuu